Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. El gobernador Jorge Herrera Caldera encabezó la toma de compromiso del Consejo Directivo 2015 de la Coparmex, evento al que asistió el presidente nacional del organismo, Juan Pablo Castañón. El mandatario estatal reconoció al sector empresarial de Durango su disposición a sumarse con responsabilidad al esfuerzo colectivo de construir un destino mejor para los duranguenses. Los empresarios formales del primer cuadro de la ciudad tuvieron un incremento del 15% en la venta durante la Semana Santa, pero tuvieron que compartir las ganancias con negocios informales o de banqueta. Alberto Carranco, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes, comentó que del 15% de aumento, un 5% se dio para los negocios informales permitidos por la autoridad. Laguna. La comarca lagunera ya no necesita, le urge una reconversión en sus cultivos o seguirá desapareciendo paulatinamente, porque a pesar de que los productores son muy buenos en su trabajo, a la hora de comercializar son muy malos. El exsenador de la República por la Confederación Nacional Campesina, Jesús Molina Lozano, lamentó que en la laguna se continúe con la siembra de forrajes y entregando sus cosechas a los grandes consorcios a los precios que les conviene, y no precisamente a los campesinos. Gerardo Pérez Díaz, encargado del Instituto Municipal de la Vivienda de Gómez Palacio, informó que supervisores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evaluaron el daño que presentaron más de 400 viviendas a consecuencia de las recientes lluvias. Mencionó que fueron seis las cuadrillas de la citada dependencia federal, las que recorrieron los puntos afectados los días lunes, martes y miércoles pasados, para llevar a cabo dicha evaluación, por lo que ahora los propietarios de dichas viviendas esperan recibir apoyos del Fondel. Una sentencia condenatoria de casi cinco años de prisión le impuso un juez al ladrón Antonio Jurado Quiñones, de 31 años, quien con lujo de violencia irrumpió a una farmacia de similares que se ubica en el circuito interior, y a punta de cuchillo obligó al empleado a entregarle una laptop y el dinero de las ventas del día. El delito lo cometió Antonio el 29 de junio del 2014 en la farmacia de similares que está en la colonia Valle del Guadiana, a donde llegó Jurado Quiñones y se metió al citado lugar con un cuchillo en la diestra, con el que amenazó al encargado y se apoderó de la laptop y del dinero que había en la caja y salió de estampida. Pese a los cuidados intensivos que le prodigaron los médicos del Hospital del IMSS en esta ciudad, murió víctima de fractura de cráneo el joven Daniel Solís Montes, de 19 años, vecino de esta ciudad capital, quien el día 1 de abril acompañaba en su motocicleta a Víctor Hugo Santaella García, de 22 años, y cayeron al piso. El accidente se registró el miércoles primero en una de las calles del fraccionamiento Las Alamedas 2, por donde circulaba con exceso de velocidad la motocicleta marca Itálica Rojo con Negro, y en un descuido de Víctor Hugo derrapó la frágil motoneta y cayeron al piso, y tanto Víctor Hugo como Daniel resultaron lesionados y fueron trasladados al nosocomio en mención, donde los médicos lucharon casi ocho días por salvar la vida de Daniel, pero la fractura del cráneo es la mayor de las veces causa de deceso. Información Nacional El Senado aprobó ayer una reforma que permitirá la instalación de puestos migratorios y aduanales en territorio nacional, con la presencia de agentes extranjeros armados, facultados para realizar preinspecciones tanto de personas como de mercancías. Luego de un debate de cuatro horas, el Pleno de la Cámara Alta avaló modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con 78 votos a favor del PRI, PAN y Partido Verde, 20 en contra del PAN, PRD y PT, así como las abstenciones del panista Javier Corral y el PRDista Armando Ríos Piter. El presidente Enrique Peña Nieto confió que en esta séptima cumbre de las Américas, los jefes de Estado logren pactar nuevas formas de entendimiento y comunicación. Ayer por la tarde, el mandatario federal llegó al Aeropuerto Internacional de Tucumén, donde ya lo esperaba el canciller José Antonio Mid y diplomáticos panameños. Si algo puede presumir Cruz Azul en este clausura 2015, es que tiene la peor ofensiva en su historia dentro de los torneos cortos, hasta la jornada 12. Con apenas 11 goles anotados, que coloca a la máquina en el antepenúltimo lugar de los ataques de este semestre, el conjunto cementero tiene el rendimiento más pobre desde el invierno 1996. Ayer por la mañana, en rueda de prensa celebrada en el gimnasio Box & Fitness de la Colonia Morga, se presentó la función denominada Furia en el Ring, que será estelarizada por Eduardo Cangas Flores, quien tiene un difícil compromiso ante Josué Castañeda, mientras que en las peleas de respaldo destacan Norita Cardoza, Araceli Muñeca Palacios y Manuel Rockstar Castillo. La empresa Raza Boxing, que encabeza el promotor boxístico Antonio Ramos, logró armar un programa muy atractivo para la función que se estará desarrollando en el auditorio del Sindicato de Choferes de la Alianza el viernes 17 de abril, a partir de las 8 y media de la noche. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.